Hola, soy Mara Biogea y en este vídeo te explico la evolución de una forma sencilla y rigurosa. Lo haré utilizando el tristemente famoso ejemplo de la resistencia a antibióticos. Imagina que sufres una infección causada por una población de bacterias diversa, con individuos con ADNs diferentes. Recuerda que el ADN es la molécula que contiene la información para hacer un ser vivo. Para superar la enfermedad se te prescriben antibióticos durante 7 días. Los antibióticos matarán primero a las bacterias menos resistentes. La selección natural actúa eliminando a los individuos con ADNs que los hacen no aptos para sobrevivir en determinados ambientes. Las bacterias con ADNs que les confieran resistencia al antibiótico sobrevivirán. Serán seleccionadas por la selección natural. Al vivir más, tienen más oportunidades para reproducirse y pasar sus ADNs a la siguiente generación, de transmitirlos mediante la herencia. Y ten en cuenta de que durante el proceso de reproducción se volverá a introducir variabilidad, que aparecerán nuevas combinaciones de ADN. Como sigues tomando antibióticos, siguen muriendo las bacterias que hasta ahora habían resistido. Pero pasan 4 días, te encuentras mejor y dejas de tomar el antibiótico. Craso error. Si todavía quedaran algunas bacterias en tu cuerpo, estas serían las que tendrían los ADNs que confieren más resistencia al antibiótico y las que transmitirían esos ADNs a sus descendientes, descendientes que infectarán a otro individuo. Empezamos con una población bacteriana y terminamos con otra. La consecuencia de repetir este patrón durante mucho tiempo y muchas generaciones ha sido que ahora tenemos bacterias resistentes a antibióticos. Y todo esto porque las bacterias han evolucionado. Pues eso es todo. Si deseas saber más sobre la evolución, tengo otros vídeos donde se explica más detalladamente. Muchas gracias.